¡Muy buenas tardes! Estamos aquí en Tardes de Café, en esta sección Cocinando con Marta Lucy. En esta ocasión invité a Suhey. ¿Qué tal Suhey? ¡Qué bueno que estás aquí! Gracias por venir. Gracias, gracias. Pues sí, en esta ocasión vamos a preparar Suhey. ¿Qué es lo que vamos a preparar? Vamos a preparar. Todo delicioso. Pollo a la crema. A la crema o en chipotle. Porque yo, a mí me encanta usar el chipotle. No sé si hayan visto ya ya en casita que me encanta hacer comida con chile chipotle. El chile chipotle me encanta, le da un sabor muy peculiar a la comida. Sí, un toque muy especial. ¿Para cuántas personas vamos a preparar? Para tres. ¿Para tres? Sí, nada más puse ahora para tres. Porción para tres y para que esté rapidito y tengan... ¿Qué hago de comer? ¿Qué hago de comer? ¡Tengo pollo! ¡Tengo el pollo ya cocido! Ok, aquí tengo ya mi pollo ya cocido, Suhey. Despielado. Pues molemos una taza de crema, cinco chiles chipotles, esto sí de lata. Un chorrito de vinagre, vinagre de chile y sal. Es todo lo que lleva. Esto es súper rápido. De repente tenemos el pollo ya cocido. Sí, no sabemos ni cómo prepararlo, no tenemos idea. Sí, 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 los tacos o qué le pico ahí jitomatito, ¿no? Podemos hacer esta recetita rapidita. Pues bien, ya estamos de este lado de la cocina, pero ahora Suhey me va a hacer favor de moler los ingredientes. A ver, ¿vamos a aplicar todo? Ajá, todo. Ponemos los chiles. La taza de crema. La taza de crema. El vinagre. Y la sal. ¿Bien? Ahora sí pasamos a moler. Sí. Muy bien. Pasamos y lo ponemos acá en el sartén, que el pollo ya está aquí, ya caliente el sartén. Déjame ponerlo. ¡Mmm! Esto huele delicioso. Sí. Velo bañando, velo bañando. ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar? Un ratito, nada más que hierve y le ponemos bajita su flama y ya está. Nada más vamos a esperar que hierve un poquito. Y ya porque como el pollo ya está cocido, ya nada más vamos a esperar a que sazone. Pues bien, ya está aquí nuestro pollo a la crema. Yo le voy a poner, Sugei, unas poquitas almendras. Almendras que ya compro así, fileteadas al comer mercado. Sí, claro que sí, ya se ve espectacular. Ya se ve muy bien. Pues a ver, Sugei, dale el visto bueno al pollo. Voy a hacer la medida de todas las chicas, ¿verdad? Allá en casa. Sí, más si van llegando de trabajar y no han hecho de comer. Riquísimo. Pues ahí tienen una receta muy fácil. Fácil de preparar. De preparar, crema, chipotle, un poquito de vinagre de chiles, sal y ya está. De repente les digo, tenemos el pollo ahí cocido y no sabemos qué ponerle. Rapidísimo. Muchísimas gracias. Espero que les guste esta nueva sección. Y con esto nos lucimos, pero sí. Sí, muy bien. Perfectamente en casa. Gracias. Gracias, Sugei, por venir. Gracias a ti, Marta. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Se quedó riquísimo. Sí, muchísimas gracias. Gracias, tardes de café.